hola bienvenidos a cita alcohol el día de hoy iremos a un evento el evento es del club de mustangs de aquí de ecuador así que pues vamos a verlo vamos a ver qué de nuevo vamos a ver qué mustangs interesantes hay también creo que hay uno que otro clásico que no es mustang vamos a ver qué tal el evento es la mitad del mundo cerca en un cartódromo vamos al evento y hemos llegado aquí dejamos al besuque con esos grilletes ya saben y pues como ven está más o menos está un poco tarde que serán son las cuatro ahorita veamos qué mustangs hay ya serán algunos pero bueno veamos los que quedan a ver qué tal está el evento hemos llegado ven nomás este Porsche 911 disculparán que está muy fuerte ruido un match one allá vamos viviendo lo que se pueda no y tenemos creo que es un gt ya le hago unas tomas ahorita y atrás tenemos clásicos ahorita vamos a echarle una miradita y a ver cómo vamos no no ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal este GT? ¿Les gusta? Lindo color, lindo ¿Este qué será? ¿2010 tal vez? De 8 o 5 mil Frenos Hiperventilados de un cáliper, de un pistón Lindo, lindo Nice, ¿no? Nice Miren el frente Los termineros del centro La verdad es que le marcan mucho este modelo en específico Muy lindo Mustang Un icono No lo neguemos un icono Acá tenemos uno un poco más moderno No dice GT así que No sé si será el 4 cilindros 2.3 Turbo Ahí si la verdad Opinen Mustang V8 O aceptan el Turbo 2.3 Acá este moto Match One Saben que hay unas épicas igual Un frenave Otro V8 Tal vez este FIA sea uno de los más raros ¿Qué tal? Asumo que es un 124 pero Sepan decirme ¿Qué tal este FIA les gusta? Interesante concepto La parte de atrás La verdad que es diferente pero mirenla Miren el culo Casi se asemeja como un Alfa Romeo si pueden hacerlo ¿Opinan que tal? ¿Saben el modelo exacto? Claro que sí, manual también Debe ser un juguetito como el Miata Ágil y rápido ¿Qué tal este Chevelle? Un Clasicón V8 Eso disculparán si no les doy exactamente Pero bueno aquí está Un 350 Y pues sí Sería en centímetros cúbicos Tal vez casi 6 litros casi Pero ¿Qué tal? Este Chevelle SS Escapes de helado Como un Viper Lindo, lindo ¿Qué tal? Super Sports Nice ¿No? Veamos el culito Uff La verdad no es de mis favoritos sinceramente Pero miren este Mercury Cougar de aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal este culito de este Mercury Cougar? Este la verdad también una joyita Demasiado raro Tal vez más raro Obviamente mucho más raro que los Mustangs Pero bueno, igualmente viene de la familia Linda joyita Miren esos aros Cromo, cromo ¿Qué tal? Lindo, lindo Ese frente es interesante, incorpora La parrilla con los faros Si no me equivoco Aquí los faros se retraen Y salen ¿Qué tal? Un icono igualmente Mercury O Chevelle Mercury Mucho más raro Para mi gusto Mucho más especial Y un gusto tal vez un poco de solito Lindo, lindo Y un poco más raro ¿Qué tal? Un saludo Número Y un poco más raro No se ha dado ¿Qué tal este Mustang? ¿Qué tal este Mustang? Sinceramente para mi gusto uno de los más feos la verdad Pero pues habrá gustos y gustos Así que comenten les gusta esta generación del Mustang Pero bueno recordemos que gracias a estos Mustangs Se salvó el Mustang y pudo regresar al V8 Si no me equivoco este es un 2.3 Así que pues bueno comenten les gusta esta generación O no Pero bueno como les repito Esta salvó el Mustang para que vuelvan los V8 ¿Qué tal esta hermosura? Mustang creo que es Fastback Del que será 66, 67 ¿Qué opinan? ¿Les encanta? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué dicen? Personalmente Uff Uno de mis favoritos clásicos diría Tiene un 2.89 V8 Y pues ¿Qué tal el diseño? Este Fastback está caída Linda, linda Me encanta este auto Uff La verdad que si tuviera un clásico Fuera también este Mustang Y creo que de muchos Ese doble escape ¿Qué tal? Estos favoritos chiquitos también Muy lindos la verdad Uy sí Tal vez uno de mis favoritos del evento Uff Miren, miren Joyita ¿No? Comenten les gusta esta bestia Vamos a ver el interior Creo que ustedes pueden ver aquí la ventana Bueno si pueden ver es automático Pero bueno igualmente muy lindo ¿Qué tal? ¿Pero no de mano? De mano no de dedo Obviamente Es hermoso Volante de Rayos Vintage Hermoso Con el logo de Mustang en el centro Lindo, lindo Uff Sí Joya, joya Y pues aquí tenemos un BMW 2 BMW Serie 3 Que bueno Creo que está preparado para las carreras Creo que lo he visto en el coche Miren las bellezas Y pues este camarito que tal No sé si lo recuerdan Pues el camarito que estuve en el video que hice Cuando me chocaron el trooper Pero bueno Pasado pisado y pues Sigamos mirando estas bellezas ¿Qué tal este Mustitan? Y un camarito más actual ¿Qué será? El V6 ¿Qué tal? ¿Les gusta Camaro o no les gusta? ¿Qué será? ¿Mustan Camaro? ¿Cuál prefieren? Entre Mustang y Camaro Me voy a Mustang sinceramente Pero bueno Si tenemos un Camaro Ya un CTL1 Dice que es el RS Dice RS Así que sumamos que es un V8 Solo será pegado ¿Qué opinan? Yo creo que solo pegado Aunque no sé Esa doble salida de escapes La verdad Muy ruda el vehículo Lindo, lindo A ver gente Pregunta seria ¿A un Camaro le pondrías Estas mierdas de plásticos Que le ponen a una VE? Pregunta seria Así sin hate ¿Le pondrías o no? Personalmente creo que se ve horrible En tal caso pintar el caliper de rojo Queda mejor que ponerle estos Brembo De plástico de adorno Pero bueno Opinen Yo solo Doy mi humilde opinión Y bueno La mía no importa La suya importa Opinen A ver aquí pasan el Mustang Y atrás del 911 ¿Cuál más? Mustang o 911 Uy esa joyita Ahora tenemos Mustang de los 90's ¿Qué tal? ¿Les gusta o no les gusta este diseño? Este modelo No solamente es mi favorito Más que todo el Cobra Sinceramente Pero igualmente Me gusta mucho más que el de los 70's Así que Uff Lindo, lindo Ese culito Con dos salidas de escapes Los suelos la verdad Muy icónicos Me gustan Estas franjas así Lindo Este spoiler Con el tercer pilar Lindo también Y bueno Comenten Les gustan Los gustos de generación Estos overfenders No sé si le quieren Pero bueno Gustos de cada uno De cada dueño Uff Bueno Salió improvisado Salió excelente Gajes del oficio Atrapado en Mustang La ayuda de la comunidad Estamos Estamos Hemos llamado Señoras y señores Su atención por favor Hemos llamado A estos tres autos Heimer Heimer Hazme un favor Ponte de retro aquí Aquí está este ponte De la Kansdam Llorado y negro Iconico Y la C10 Hermosa C10 A ver señoras y señores Los jueces Están en un dilema Estos tres autos Que hemos llamado Aquí al frente Se están peleando Por el auto de evento El mejor auto de evento Se está peleando Con estos tres autos A cada uno De los propietarios Para que nos expliquen Que es lo que Le han hecho El año El modelo Para que los jueces Que tal este V8 Decidan Cuál es el mejor Evento Hemos considerado Varias cosas No solamente De manera de de manera Decíamos De manera de zeggen De manera de acta De manera de acta De toda la vida Y de ahí Si se nos puede hacer Todos los pilates Que hay ahorita De manera De manera De manera Que hacen El trado de Israel Finalistas al mejor clásico ¿Qué opinan? Por el Cougar sinceramente No sé si hay más Pero el Cougar El Cougar es el Cougar Un icórico Uy dios Esperen el guiño Ahí viene el guiño Epa Gané El Cougar El Cougar El Cougar El Cougar El Cougar Lo que suena ahí es la Blow Off A ver el Mustang Al fondo Acelérelo El Cougar El Cougar El Cougar El Cougar Y bueno Este ha sido el video Espero les haya gustado Increíble Como ven ya me cogió la noche Pero que increíble Vimos de todo Escucharon esos motores Pues lastimosamente No sé si hablan en el país aún No vimos un Mustang super cargado Esperemos en un futuro lo haya Lo haya perdón Y pues bueno Increíble evento la verdad Coméntemele a usted el evento ¿No? Ya sabes que te gustó Dale un like Suscríbete Que te conoces muchísimo Y si puedes compartir el video te agradecería infinitamente Acá abajito te dejo redes sociales Instagram, Facebook Yo siempre estoy muy activo Voy a compartir imágenes del evento también Así que sígueme acá abajito Siempre muy activo Y pues en verdad increíble evento Muchas gracias por ver el video Lo disfruté demasiado este video Espero que haya muchos más eventos Muchísimas gracias por todo Bye Gracias por ver el video